La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Ya estamos, ya estamos, ya estamos señores Para disfrutar A ver de nuevo la foto, la foto, ahí quiero ver ese bañeo ya A ver la hinchada, la hinchada, la hinchada La ponte, esta ponte, esta ponte, esta ponte, esta ponte, esta ahí arriba ahí está la sesión de fotos para cada uno de ustedes con los aplausos se están calificando señores ahí ya los jugadores en el gran final comenzamos señores comenzamos casi 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 gerade vamos ahora ¡Hola! ¡Vamos Lencha! ¡Vamos Lencha! ¡Que te doy el carajo! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Vamos! ¡Vamos Lencha! ¡Vamos Lencha! ¡Vamos Lencha! ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¿Está presente? ¿Está? ¿O dónde está? ¡Vamos Lencha! ¡Está super bueno el partido ahí! ¡Vamos! ¡Vamos Lencha! ¡Hala! ¡Desey que me diga! ¡Vamos Lencha! ¡Vamos Lencha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!